¿Qué pasa si el Banco Central tiene espacio? El Banco Central tiene espacio, podría haber reducido la tasa, quizás era más probable en meses anteriores, ya sin muchas sorpresas adicionales respecto a lo que manifestó el Banco en el informe de política monetaria de diciembre. Creemos que no hay novedades que hagan que el Banco Central cambie su visión en esta reunión al menos. Que es lo que sí parece preocupante, que vemos una inflación que se mantiene desde varios meses atrás, gran parte del año en el piso del rango que el Banco Central considera como tolerable. Lo relevante acá es, describiendo este dato específico de diciembre, es que tuvimos una inflación de 0,1, pero que a nivel subyacente, como llaman los analistas, que es aislando efectos de precios de energía y alimentos, es una inflación de 0,2. Esto, si bien parece alto, sigue siendo una inflación bastante acotada. Básicamente este registro fue explicado por algunos servicios. Acá lo más común y lo destacable de este mes es el servicio de transporte interurbano, que todos sabemos que hacia final de año aumenta de precios, ¿cierto?, en la medida que hay mayor demanda. Pero el resto de los productos que, bajo distintas medidas, más bien de tendencia inflacionaria, muestran una canasta que sigue bien apagada, con inflación que no se recupera de la manera que probablemente el Banco Central quisiera. Un supuesto de que el tipo de cambio se deprecia a lo largo del año, llegando a valores hacia final de 2018 en torno a 6,55, 6,60. Y en base a esto nosotros creemos que la inflación debería converger a valores más cercanos a 2,7%. Sin embargo, de no producirse esta depreciación del tipo de cambio, que es bien crítico, de mantenernos en los niveles actuales, es un escenario inflacionario completamente distinto, donde la inflación podría quedarse en el piso del rango de tolerancia en los valores actuales gran parte del año, con una inflación subyacente, digamos, sin alimento y energía, aún más baja, incluso bajo 2%. ¿Qué es la inflación de 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 la inflación?